Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro video en cuando el hijo. En el día de hoy fuimos por un minicomponente en un almacén y nos llevamos una gran decepción. Acompáñenme en este video. Bueno, para nadie es un secreto que los minicomponentes están desapareciendo, pero en algunos almacenes todavía existían inventarios de algunos minicomponentes que tal vez eran de años anteriores o que son renovados y que son más pequeños, pero que todavía seguían vendiéndose. En mi ciudad hay un almacén llamado Al Costo, el cual es como un Coppel, un Electra o un Wallman en Estados Unidos y que es el principal donde nosotros nos acercamos a comprar tecnología y lo último en tecnología. La verdad es que ellos nunca me han patrocinado ni tampoco están patrocinando este video, pero siempre he acudido allá donde ellos para hacer mis videos. Y recientemente que fui al almacén a visitar qué minicomponentes todavía quedaban para poder hacer un video nuevo, la verdad es que me llevé una gran decepción. Y es que en la sección de audio del cual he caminado tantos años, del cual también he hecho tantos videos para ustedes en mi canal, que de hecho ustedes verán en mi canal, todos en su gran mayoría son en Al Costo. Esta sección que yo siempre recorría acá una vez por mes o cada fin de semana, la verdad es que ya no había ningún minicomponente, son secciones totalmente vacías, muy amplias. Cuando antes, ahí estarán viendo ustedes en el video, se veían la cantidad, la variedad de minicomponentes que habían. De hecho, se afiliaban uno a otros y usted podía comparar un Samsung con un Panasonic, un Panasonic con un LG, un Sony con otro Samsung. En fin, estaban muy cerca y podía usted apreciar y compararlos todos para poder definir como cuál llevarse. La verdad que esta experiencia era muy bonita y era muy única, y más que todo la amabilidad también de los asesores, que son muy flexibles en cuanto a ofrecer los productos. Pero en fin, en esta visita, la verdad es que fue muy triste, porque únicamente encontré parlantes portátiles, barras de sonido y cabinas de sonido. De hecho, acompáñenme y veamos el video cómo fue este recorrido. La verdad que hoy ya me da mucha tristeza andar estos pasillos que estaban llenos de sistemas de audio y ahora ya no encontramos nada. Eso es algo que ya cambió bastante y que es increíble. Es increíble que ya todo el consumismo hizo de hacer parlantes pequeños, de hacer parras de sonido, todo eso ha desaparecido. Yo hace mucho tiempo no venía por acá y esperaba por lo menos encontrar parlantes verticales, pero es que ni eso hay. El único que hay es este de Hyundai. Parlantes totalmente, o sea, ya no encontramos. Si hay unos que son muy ordinarios, pues como estos que están acá, que les voy a mostrar. Y no, la verdad es que demasiado triste me voy, porque definitivamente los minicomponentes ya desaparecen. Bueno, para encontrar esta sección de audio así de vacía, la verdad es que hay varias cosas que tal vez hicieron que se escasearan los minicomponentes tan pronto. Recientemente en mi país hubo unos días donde estos productos estaban libres de impuestos. Entonces muchas personas aprovecharon esta oportunidad para adquirir los sistemas o los pocos minicomponentes que quedaban y los llevaron a un precio muy favorable. La verdad es que estaban algunos en un precio de locos. De hecho, nada más el CK99, que costaba como casi unos 3 millones 500, estaba casi como a 2 millones 500, un millón de pesos menos. La verdad es que estaba muy económico. De hecho, hasta creo que la última vez que lo visité fue como hace un mes o un mes y medio y todavía había CK99 y en estos momentos, pues como verán, ya no había ninguno. El otro factor que también puede haber afectado esta escasez, que yo creo que ya sería más globalizado en todos los países, es el problema de logística, de importación, de transportes e importación de equipos electrónicos, que la verdad están muy afectados, están represados. No sé si ustedes han visto las noticias, pero los equipos electrónicos están encareciendo demasiado y debido a esta escasez. Nada más la escasez de microchips están haciendo, por ejemplo, encarecer sistemas de PlayStation 5. Ahora imagínense qué será de los minicomponentes. La verdad es que estamos en una incertidumbre tecnológica donde no sabemos qué va a pasar. La verdad es que las empresas no están pasando por buenas condiciones en estos momentos. Todo se suma a una crisis, crisis, más crisis, encarecimiento de todo, también de la comida. La verdad es que es algo que todos hablan, pero no sabemos qué es lo que está pasando. Pero en fin, es algo muy decepcionante y algo muy triste. Y bueno, bueno, y si va a tocar que hacer videos de parlantes portátiles, pues va a tocar hacer videos de parlantes portátiles. Ya que los minicomponentes se acabaron, pues bueno, voy a tratar de reseñar para ustedes los mejores clásicos. La verdad es que es un poco difícil encontrarlos acá en buen estado. Así como este ZUX 999, que por cierto, les dejo el video acá para que lo vean cómo restauré este parlante y todo el minicomponente completo del ZUX 999. Bueno, y también acá tengo un extra bass, el XB23. Acá está muy buen equipo, muy buen parlante también en este color tan exótico que tiene una buena calidad de sonido resistente al agua y resistente al polvo. Pero bueno, muchas gracias a todos por ver el video y nos vemos en una próxima vez. Chao. 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 Chao.